Muy buenas noches a todos. Gracias por la convocatoria de poder estar con ustedes. Realmente para mí es un día muy difícil de poder empezar, porque es como un encuentro muy dolorido y preocupado por lo que está pasando en Formosa. Hace varios días que tengo un padre para mí, un anciano de nuestra comunidad, la luchanza entre la vida y la muerte. Es un hombre muy especial, porque era el único que me paró de tener en la calle. En un momento crítico, donde nosotros hacíamos corte de brutalidad en el 2005. Después en el 2007, 2008, 2007, siempre estuve presente en todo el mundo. Entonces, hubo un momento en que él me apartó de todo el mundo. Entonces, él me preguntó, una vez que me obligase, me preguntó si me animaría a estar al frente del mundo. Y yo le dije que no, porque era un hombre que veía mi capacidad y yo tampoco quería reconocer que era capaz de hacer cosas. Entonces, me preguntó si podía estar al frente de esa lucha en ese año 2007, que era una lucha en la 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 lucha. Entonces, me dijo, yo me voy a ir a mi casa y voy a estar esperando que en ese momento que tú decidas, vas a contar conmigo. Pero si vas a estar apoyando a otro, no espere que yo apoye a ese hombre que va a ser tu referencia. Y yo no entendía de por qué hacía esa cosa. Y tampoco no me aclaró eso. Después, bueno, en el correr del tiempo, en el año 2009, tuvimos una situación muy crítica en el territorio, donde los mismos hermanos estaban muy desesperados por la instalación de una obra para construir un centro educativo. Entonces, tuvimos que salir a la lucha. Y yo, sin darme cuenta, estaba dirigiendo la organización de San Diego de la Cuerza. Entonces, vi nuevamente la organización. Y nunca me dijo nada. Y después, cuando la situación era muy delicada, muy difícil, y me apartó nuevamente del grupo y me dijo, todo lo que decidas, lo que quieres hacer, estaré a tu lado. Diciendo, y cuente conmigo, de lo que sea. Entonces, este anciano, no sabía la cantidad de allá, no sabía lo que es esa costumbre del grupo. Pero sí tenía esa gran capacidad de pertenecer a un pueblo milenario. Y estuvo ahí, durmiendo en el mismo lugar donde nosotros. Acampaba, en la ruta, y hasta que pasó lo que pasó en el 2010. Entonces, cuando él empezó a preguntarme, ¿qué es lo que podía requerir de él? Entonces, mi primera presentación en la Cámara de la Cámara Federal 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 Estaba la Diputada Nacional Carabajelata, que estaba haciendo esa tarea de resolución desde el fin de diciembre. Y me dieron todas las documentaciones de participación nuestra en la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces, llevé todos los documentos que hablan sobre el tema de la propuesta del Estado argentino de preparar un plan para los indígenas del territorio que sufren esa misericordia. Entonces, la primera persona que yo le di a esa copia fue que yo le di. Entonces, él se encargó de vivir con sus padres, los mismos ancianos y ancianas. Y hablaba de lo que yo le decía, difundía ese derecho logrado por los pueblos indígenas a través de la resolución que empezó a regir en el año 2006. Y producto de ese apoyo de este anciano, la mayoría de los ancianos apoyaron la lucha mediante este gran momento. y nosotran como, como, digamos, partidos de este mundo. Entonces, como una responsabilidad enorme que tengo, de ser la autoridad que no pueda hacer nada. eso es lo que más me gustaría en la época y un cinco terce de los sabedores de aquí cuando mis hermanos están viviendo y lo límite de toda esta injusticia es producto de la defensa de la victoria no es porque yo estoy divulgando o haciendo una política contra desde el Estado Nacional soy que la madre de ustedes me propongo la mujer esta lucha no es una lucha cualquiera es una lucha de vida de dignidad es una lucha que tiene que ver con el futuro de nuestra creación este anciano estuvo en el año 1920 cuando se creó una delegación para que el cara por no ser capital saliendo del territorio hacia por no ser capital cruzando ríos montes campos y tardaron seis meses para llegar por no ser capital acompañando a directamente de cómo se logró el territorio era la venta de pluma que tenía cruz pierde al mar siempre con muchos sacrificios entonces esa experiencia que él tuvo nos transfirió a nosotros de que siempre las tierras fueron llegadas por el luchado fueron todos de la lucha de nuestros mayores entonces cuando yo entendí el de por qué nuestros mayores lucharon para que podamos tener un territorio asimilado con un título porque ellos pensaron de que en algún momento vamos a ser expulsados por no tener ese bendito papel que el Estado usa para justificar la habitación que tiene el pueblo indígena en el territorio y él me contaba toda esa historia cuando nos encontramos siempre me ha dado consejos y esta mañana cuando hablé con la hija me dijo le cargó otro anciano que estaba con él y me dedicó como una sugerencia a los demás mayores decía cuide tu alma y tu alma y dos que dos y son Y es difícil, es difícil cuando uno vive esa realidad, cuando uno trata de hacer lo posible para que los demás se predifiquen. Entonces cuando este mensaje me transmite de esta manera a las diez, como ¿qué hacer cuando el anciano ya se está totalizando y esperando su muerte? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Con quién tengo que hallar? Y me entretenía esto de poder estar con las oficinas y de ver el referente ante la corte, el referente de la declaración, pero nadie sabe lo que es cierto, porque nadie me pregunta ¿cómo estás? Parecería que lo importante es la charla, hablar de derecho indígena, repetir las mismas cosas. Eso es descarga a la pregunta. Porque no es la solución. La solución para nosotros es que ustedes acercen a nosotros. No tenemos que ir detrás de ustedes para que nos conozcan. Vayan a nuestro territorio, hablen con su gente, porque ustedes conocen mejor a los legisladores, senadores, para que apoyen esta causa. Porque no es para fe y que tú no es para que nos conozcan. Yo quiero que nuestro pueblo viva, que tenga sus territorios porque ahí está la vida. Siempre han logrado diez mil hectáreas en esa movida del año 1920. Ahora nos quedan tres mil hectáreas en esa movida. ¿Por qué? Porque el gobierno juega con eso, con la necesidad de la gente. Te doy lejos y de dejar que ocupemos el tiempo por el tiempo. ¿Por qué? Porque el indígena es un ser de mucha confianza. La palabra para nosotros es muy importante y se respeta. Por eso, la confianza que me da a mí, a mis hermanos, es muy grande. Y la tarea que tengo también es muy grande. Que muchas veces cruza en mi mente de dejar todo esto. Desaparecer de este mundo porque no soporto esta injusticia. Porque ¿dónde están las iglesias que siempre hablan del amor? Los políticos que hablan de este futuro mejor, de esa esperanza favorable para la humanidad. ¿Dónde está esa gente buena que dice que se preocupa por el resto de las maneras? Muchas veces me pregunto, ¿qué hago para que esta cosa se pueda cambiar? Muchas veces me dicen, Félix, vos estás haciendo muchas cosas. Estás haciendo visibilidad, visibilizando la problemática y el título. Pero no es lo que quiero. Yo quiero la revolución del territorio. Pero por ustedes no podemos recuperar ese territorio. Si estamos con este numerito, que hoy nos vimos diciendo. Que estamos siempre agradecidos por estar en los lugares donde vamos. Estamos en la carpa con mucho dolor. No hay agua, no hay luz. Hay muchas cosas desagradables. No estamos ahí porque nos gusta. No estamos ahí porque nos gusta regalar, que nos regalen cosas que necesitamos. Y es difícil estar en este lugar como líder, porque no pido ser importante ni superior. No quiero ser público. No quiero ser un hombre que le sirva la política indígena. Mi país no quieroico. No quiero eso no quiero creerlo. No quiero que de ser patrán. No quiero que leriquezco con justicia. Digo la sociedad, lo que busco es justicia para la pobre y pobre. Y a mí me estoy ordenando por pensar en defensa de la vida. y sé que las cosas que nos pasan es inexplicable yo decía que estoy condenado a vivir porque desde niño perdí mi madre a los cuatro años que si sin hogar sin amigo viviendo de casa en casa y tener una familia que tampoco nos puedo recordar como a mi por esta causa nunca hablamos del tema nos salvamos nos despedimos nunca hablamos del futuro y eso es lo que cuento yo entiendo perfectamente lo que le pasa a la mamá yo digo porque lo vive en la vida lo vivimos lo que le puede vivir en la vida y esta lucha no tiene nada que ver con la cuestión electoral pero lastimosamente requiere de ceder algo para poder lograr que te atiendan para que te dejan cosas como necesitas donde están los líderes indígenas que han también con el Estado de mi vida tanto la provincia como las naciones nunca estuvieron en la carga ni siquiera saludar ni siquiera saludar o para acertarse que se puede hacer nunca estuvieron por eso este dolor que estoy llevando es como estoy desahogando por los derechos porque me siento como operado y esa carga uno necesita compartirlo con alguien para que pueda sacar el síntico y ojalá que encontremos una respuesta en la terrible situación el Estado es el responsable de muchos momentos nuestro anciano que está por cumplir los 100 años se está poniendo de culturas de otras determinadas que son curables yo llegué a conocer otro de un anciano que murió a los 117 años que también me ha querido mucho siempre me dice hijos y esa palabra no lo puede decir para que y no todos me dicen hijos y ese cariño que me tiene mis mayores es como una herida sangrante que cada vez que me cruzo un anciano y un anciano de morirse así abafonado he abrazado muchísimos indígenas he enterrado muchísimas personas por causa del pueblo así por eso siento ese dolor porque conmigo diariamente y estas cosas que hoy estamos pasando es una historia que estamos viviendo en este lugar y la capital la reunión estamos en medio de los tres poderes del Estado pero no ya están como podemos llegar a ese lugar con quien tenemos la paz para ello no existimos para ello somos un problema porque recibimos muchas amenazas de que se va a desarrollar la casa que van a sacar de ahí porque porque ya es insoportable ver la imagen del indígena protestada y ocala que que logremos la convocatoria para el 27 el 28 el 1er el 1er que podamos demostrar que tenemos razón pero también necesitamos el apoyo del derecho somos los poderes sacerdotes queremos que ustedes trabajen para construir una esperanza bien decía la hermana renuncio sobre el tema del daño que se está produciendo en el territorio de los 10.000 detalles que tenemos ven a tener 3.37 sectarios en el título de la comunidad aparece 5.188 pero ¿dónde está esa falta? ¿está armando el parque nacional? ¿está armando las universidades de las informes y particulares? el gobierno el gobierno nos dejó 2.40 y la presidenta lo convoca cada vez que hay y le agregaron consultarlo eso es lo que puede que la misma presidenta en vez de frenar esto lo que va a fortaleciendo la corte suprema que también dio algo negativo que la causa penales y civil que hay que volver es formosa porque es competencia provincial entonces esto es lo que no nos genera la pena ojalá que toda la situación que el juez indígena también entienda que la lucha de la POPILIN que es una organización recientemente conformada este año es producto de muchas capacitaciones autoconvocatorias gracias al constante acompañamiento de una organización resistencia pública que ellos han hecho todo lo posible para que tengamos por lo menos las copias de los derechos indígenas para que tengamos lo mínimo para compartir con nuestros hermanos ese grupo nos ha acompañado en un momento difícil y eso siempre estamos muy agradecidos ojalá que ustedes también apoyen y acompañen este grupo para que se fortalezca y que se convierta en un aliado importante para la causa del pueblo civil porque veo que el futuro no depende de nosotros mismos depende de todos nosotros porque veo que las empresas multinacionales están contaminando nuestro ambiente está destruyendo nuestra madre tierra y si no hacemos nada lo vamos a dejar a nuestra generación un mundo plagado de enfermedad sin esperanza entonces entonces ¿de qué amor hablar cuando no hacemos nada con nuestra futura generación porque vendrán nuestros hijos nuestros nietos mis nietos y así es una cadena de generación que va a ser heredera de ese mundo plagado de enfermedad si no frenamos esto vamos vamos por eso a 10 y a 8 lo que han dicho los primeros supositores hablando de la segunda el cuidado del medio ambiente es fundamental para todos nosotros así que quería terminar esto agradeciendo por esa comprensión de que para ser bien no tengo nada que no que ojalá que que nos vaya bien a todos nosotros que la hermana les haga todo bien de su cosa que el hermano Pablo le diga a él que les haga más bien que todos les vaya bien por lo menos avanzados en esta causa si no logramos de la economía de la historia para tener justicia que avanza contra nosotros ojalá que que la universidad también tenga acertado por nosotros que no solamente nos convoca a cachar sino que tiene que la territoria los estudiantes tienen que conocer la realidad del pueblo indígena no no como opesionalmente vayan y visiten sus territorios conozcan las comunidades indígenas y que puedan poner en práctica la palabra vince cultural porque es fundamental la integración de los pueblos indígenas depende de ustedes si ustedes quieren ejercer o compartir con nosotros esa palabra vamos a ser fortalecidos y muchas gracias abrimos nuevamente un espacio para las preguntas ¿Ustedes podrán revivir una convocatoria que conectaste el día de mayo que se salió a trabajar desde el foco y u sí la convocatoria que hemos iniciado en el tiempo que estamos acampando en la 9 de de día de la subió como una necesidad de convocar los diferentes pueblos que también están pasando en el momento entonces a través de una discusión que hemos pedido a ver qué hacemos y esto subió en la propuesta de una convocatoria para todo el pueblo que quiera participar en esto a través de un encuentro surgieron muchas propuestas de un parlamento una junta o un congreso pero lo que les interesa es que los líderes se continúen en la venta y que debatan sobre estas problemáticas hoy damos por parte de el instituto nacional de san y indica presentó un proyecto ante el proyecto de ley ratificando de los del post de la historia muy grave el sin consulta sin participación de todos los líderes sindicatos en el país y la mayoría de los líderes sindicatos no saben del trabajo que reciben el organismo que debería ser el garante de la aplicación de adherencia profesional de los otros sindicatos por eso lo que nosotros estamos buscando es debatir en nosotros que podemos proponer ante la Cámara de Diputados al Senado para que podamos presentar nuestro propio pensamiento como indica y también necesitamos siempre el apoyo de los abogados que tengan conocimiento derecho indígena porque es una necesidad que nosotros también tenemos para que podamos avanzar y caminar juntos porque el lugar que estamos concentrados es la Iglesia de Santa Cruz que van a dar de día de debates y van a dar que se concre durante estos días a través de las movidas que estamos haciendo hemos conseguido recién seis pasajes y ojalá que se puedan seguir sumando y ojalá que también ustedes puedan apoyarnos esta semana en 15 de mayo se va a ser festivando el foro también apoyarnos a la iniciativa de los POPIWIN porque es una organización que quiere avanzar quiere fortalecer a través de sus líderes porque uno de nuestros hermanos que es parte de los POPIWIN que está teniendo problemas de salud que uno de sus hermanos pues balearon también sus ojos y también mataron con un chico hace poco en la zona que hoy se conocemos y después los hermanos de cada que están queriendo estar con nosotros y la Federación Pinará también para adherirse a convocatoria pero lo que nos falta es el curso para la semana para que puedan casi fin en ese día de el momento